Este primero de junio se conoció sobre una nueva iniciativa de cancelación de las personerías jurídicas a 96 nuevas organizaciones no gubernamentales, así como asociaciones civiles sin fines de lucro. Según el documento, el argumento legal de cancelación se debe al incumplimiento de la inscripción como agentes extranjeros, siendo sujetos obligados de conformidad a la ley 1115 que rigen dichas organizaciones. Además, la falta de estados financieros desglosados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, así como detalle de las donaciones, por lo cual argumentan haber violentado la ley 1115. También el vencimiento de juntas directivas, donaciones previas y provenientes del exterior, así como no promover políticas de transparencias financieras. El documento explica que las entidades y fundaciones han transgredido e incumplido con sus obligaciones establecidas en la legislación. Recientemente, la Asamblea Nacional también canceló la personalidad jurídica de 83 organizaciones y fundaciones bajo los mismos argumentos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.